Bueno, vamos a ponerle un poco de contexto a los conceptos que se emitieron hoy de mañana en este desayuno de la Asociación de Marketing aquí en los estudios de BTV Noticias y para eso recibimos ahora a Federico Comesaña. ¿Cómo estás, Fede? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Hoy se habló, mirá, de crisis inédita, se habló de problemas para volver a la actividad, problemas para mantener los empleos, lo que ya estaban. ¿Cuáles son los principales desafíos, a tu modo de ver, de lo que se plantea de aquí en adelante, no en un futuro? El empleo es el gran problema que tiene el Uruguay hoy, es el gran problema económico porque en definitiva es lo que afecta la calidad de vida de un importante número de uruguayos. Hay más de 250.000 uruguayos afectados de alguna manera por problemas de empleo y eso lleva a complicaciones no solo a los que hoy están afectados, sino también a la incertidumbre que hay generada. generada principalmente entre los que aún tienen un puesto de trabajo y dicen, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Me toca a mí o no este mes el seguro de paro? Ese tipo de cosas que afectan enormemente la confianza y la capacidad luego de recuperar a la propia economía y la incertidumbre dentro de los empresarios de hasta cuándo puedo bancar con la espalda que me queda una situación que tampoco tengo muy claro cuando termina. Porque esto no solo depende de la cuestión sanitaria y los buenos números que se ven desde el punto de vista sanitario, sino también y fundamentalmente de la actitud que luego tome la gente, uruguayos y extranjeros, para retomar actividades y comportamientos de consumo que eran propios de una situación antes del coronavirus. Y que seguramente tarde un buen tiempo incluso cuando pase la crisis sanitaria en volver a retomar esa anterior normalidad. Ahora bien, el ministro presentó algunas ideas, algunos lineamientos de para dónde iría la cuestión de los estímulos del gobierno. Dijo que se van a anunciar nuevas medidas en los próximos días pro empleo. Dijo también que va a poner arriba de la mesa la extensión de los seguros de paro siempre que eso se use con responsabilidad. Es decir, siempre que haya un compromiso por parte de los empleadores de volver a mantener, a retomar esos trabajos, que no se pierdan fuentes laborales. Habló de un cambio en la ley de empleo juvenil. ¿Cómo todo eso puede llegar a tener un impacto a la hora de, bueno, justamente decidir retomar trabajadores? El gobierno optó desde el principio por una estrategia gradual y focalizada de estímulos y de paliativos ante los efectos de la crisis económica. Digamos que ahí entre todos los actores que estaban en la mesa se comparte el mismo espíritu. Es decir, intentar sostener o por lo menos darle un poco más de espalda tanto a las empresas como a los propios trabajadores. Eso es un objetivo compartido. Ahora, quizás desde el PIT-CNT es que se tiene una mirada más crítica a estas medidas y es, bueno, esto es absolutamente insuficiente. El tema de la suficiencia el gobierno lo manifiesta de alguna manera diciendo, bueno, nosotros vamos a ir a una estrategia gradual y focalizada, no porque sea lo que permita mitigar mejor la crisis, no es que dicen esta estrategia es mejor que la otra, sino que es la que podemos por la restricción fiscal. Y eso es en realidad el gran desafío que tiene el gobierno, balancear las restricciones que tiene en acceso a recursos con necesidades que son muy amplias y escapan incluso a lo que es lo estrictamente laboral y a lo que es las políticas sociales. Y tiene que ver con readecuaciones en la ecuación de ingresos y gastos que tiene que ver con, bueno, un sistema de salud que es mucho más caro de lo que se esperaba, un sistema de seguridad social también que se encarece significativamente. Decíamos, 107 millones de dólares van invertidos, gastados, como se... Y seguramente se tenga que invertir mucho más en eso porque, bueno, los que serían los cuatro meses que corresponden a un seguro de paro por suspensión de la actividad, no por despido, sino por suspensión de la actividad, sean insuficientes para cubrir el periodo en el cual las actividades estén diezmadas. Entonces, por ese lado es que el gobierno tiene que balancear esas cosas y hace bien en definitiva en focalizar. Quizás esté en discusión si el monto total, el monto que va a cada uno de esos sectores, de esos grupos, es el adecuado. Bueno, también hay que pensar en, bueno, si no se sabe hasta cuándo va a llegar, hasta cuándo se van a necesitar esas ayudas, tampoco es razonable utilizar toda la artillería al principio porque después se puede llegar a desatender situaciones que son realmente críticas. Sí, en ese marco justamente se hablaba también del tema de mantener los puestos de trabajo, ¿no? Por ejemplo, hoy Mieres ponía un ejemplo, ¿no? Es en el shopping con la reapertura se abren nueve mil puestos directos y en realidad son doce mil que serían en total directos e indirectos. En el caso de los bares también hay menos mesas, hay menos atención. O sea, hay un sector como es el comercio y servicio que se ve bastante afectado. ¿Cómo puede impactar esto para un sector que podríamos decir que por más de que comenzó a retomar otra vez la actividad, de alguna forma está frenado también? Sin duda y ahí va a haber pérdidas de puestos de trabajo que va a ser muy difícil recuperar en el corto plazo. Eso hay que tenerlo en cuenta y por eso es fundamental, primero, la reconversión laboral, incentivar y facilitar la reconversión laboral. Y segundo también no caer en la tentación, y eso es algo que advierten los economistas, no caer en la tentación de sostener, de focalizar el esfuerzo en sostener puestos de trabajo, sino más bien en intentar sostener al trabajador. Es decir, acompañar al trabajador en el proceso de reconversión, limitar el sufrimiento que implica pérdida de calidad de vida por debajo de los límites que nuestra sociedad entiende razonables o mínimos, y no tentarse a sostener puestos de trabajo que se sabe que en el corto o mediano plazo son insostenibles, porque la realidad cambió, pero también porque la propia realidad anterior nos mostraba que Uruguay está en un proceso de transformación en el cual, bueno, el mercado laboral y la actividad misma está cambiando y por lo tanto, bueno, no se puede ir en contra de eso, aun cuando el objetivo sea compartible o loable, que es, bueno, minimizar el sufrimiento. Federico Comesaña, muchas gracias por este análisis. Que pasen bien, hasta luego.